A veces podemos querer saber el sentido de giro sin hacer el procedimiento que indica el fabricante, ahí lo van a ver, de conectar y ver si gira para un lado o si gira para el otro. Para eso utilizamos esa función que tiene este instrumento, fíjense ahí en la ayuda les estoy mostrando cómo es la conexión y ahora lo vamos a hacer para que vean cómo funciona. Ahí tenemos la bornera expuesta de este motor trifásico, ahí tenemos los tres bornes de entrada y esos son los tres bornes de salida que están con los subíndices sub 2, la conexión es en estrella, quitamos los bornes de entrada para que hagan mejor contacto con los cocodiros que van al instrumento porque como se va a mover, si se nos escapa, no va a poder funcionar el equipo para mostrarnos correctamente. Lo ven, hay que darle, esto es paciencia y saliva como la historia del elefante y la hormiga, pero si ustedes son constantes fíjense cómo van a ir viendo cómo gira hacia un lado o hacia el otro de acuerdo a la conexión que ustedes hayan elegido. Esto realmente es muy, muy útil porque muchas veces podemos llegar a necesitar saber estas cosas sin necesidad de conectar la atención porque a lo mejor lo tenemos que enviar para algún cliente o algo y queremos indicarle justamente para facilitarle su trabajo. Muchos saludos a todos.